Habría que decir... ¡Uy, me encanta! ¡Eso! Habría que decir antes o después de la... ¡Más secta mía! Antes, obviamente que eran las pechugas. Hoy yo era bien pechugona. ¿Tú sabías las pechugas? ¿Tú sabías las piernas? Hoy yo creo que sí, yo creo que más las piernas. Porque además en el verano a mí me gusta el chorcito, la falda corta. Pero los hombres en general son bien... Bien evidentes. ¿Tenés a poco o son hombres? Yo creo que la primera mirada va siempre de frente y la segunda baja. ¿Y si esa misma mirada se repite en el ámbito laboral, con los compañeros, con gente que va a pedir tu servicio como abogada, etcétera? Es que ha habido un cambio y ese cambio se nota. Yo tengo 57 años y cuando yo empecé a trabajar era evidente que la primera mirada era siempre... Siempre uno era mirada como un objeto sexual, yo y todas. No porque uno fuera más bonito o más feo, todas las mujeres. Y por lo tanto, tanto los compañeros de trabajo como las personas que te tocaban interactuar, los clientes, siempre te echaban como la tazá. La tazá. Pero hoy yo creo que las cosas han cambiado, yo creo que son mucho más respetuosos. Es que sabes que yo tengo una sobrina que estudió leyes. ¿Ya? Y a través de ella descubrí, porque no conozco este mundo, pero descubrí que es sumamente machista, que con la mujer es sumamente exigente y tiene unas reglas, por ejemplo, de vestuario con la mujer que están estudiando, que habrá chicas en la universidad que ya las obligan a llevar una forma de vestir. Y eso parece que no ha cambiado. Un paréntesis, uno de los momentos más importantes del movimiento feminista ocurrió justamente en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, la Escuela de Derecho. Yo esperaría que no. La última conversación que tuve fue con una amiga de mi hija que estudiaba Derecho y me dice que hoy es mucho menos. Que sí siga habiendo estas frasecitas de repente machistas como uno escuchaba en esos años, como las mujeres vienen a buscar marido, los hombres vienen a estudiar. Hay que irritarte. Hay que irritarte.